Coño campeón, así es que es, duro como Pinocho. Eso sí, por ningún motivo se te ocurre abrir esta maleta. ¿Y ustedes comentaron aquí? Pero Udomar, ¿qué querías vos? Que le dijera que le soy infiel y me matara a mí, te matara a vos también. Respuesta definitiva. Amor, ¿qué pasó? Ah, que es como es verdad que la vaina en Chile está recha, chico. ¿Y yo? Mata a esta pichurria.